Después de tres meses Hola Peter Te parezco a Doctor Octor Hola Peter Hola Peter Hola Peter Hola Peter Si me escuchan no? Si si si, todo bien ahorita Chévere chévere Men veniamos de Se acuerdan lo que hicimos la vez pasada Creo que estábamos con Alex Con Alex Carlos parece Que estábamos con un vato Y le decimos Yo soy Ulises Yo soy Alex Yo soy Carlos Y junto con el equipo Rocker Nos lo dijimos bien pendejos Con ese men El mascarado crea Chévere ¿Cierto? ¿Como? Jejeje No se te acuerdas que estamos jugando con ese vato ¿Con quien? Con el Magno o algo asi Parece que se llama Magno El Magno Ya este tiene Que en una partida le decimos Le digo Yo soy Ulises Y tu le dices Yo soy Alex Y Carlos le dice Yo me llamo Carlos Y juntos somos el equipo Rocker Pero bien pendejo Como que Era una caricatura estuviéramos A ver Deberíamos tener una intracción en los videos Lootman Jajajaja Ya peló Y cuando el virus diga Yo soy el virus Que salga en una cajita de lootman Que salga en una cajita de lootnmen Jejeje El droves Jejeje El droves Jejeje Esto me va re lagueado Vamos a hacer Apex Re lagueado amigo Hay que esperar a nuevo Bungie Man Hay que perder las esperanzas El periódico cae en el techo Cae gente cae gente cae gente 25 Cuidate no tengo otro Ahí por el barco Por aqui no se oye nadie Cuidado Escopetas Supuestamente paraíso de objetos Pero solo mierda sale Prueba el copeta Lo malo es que cuando te sale un premio Tu sales con grosa Y la de médicos No se o no Ese vato si le funciono el paraíso de objetos Copeta Copeta Tengo una cara que si quieren ah Ojo 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 Casi me funda tu Ojo Ojo Cuidado Y Y como se ha puesto el simbolize o el simbolize El simbolize El simbolize Así como lo escuchas y lo he escrito Ojo Aquí hay una cara que ven Ojo Y por que ellos se me han dejado No se porque el simbolize El simbolize Quizás va a ocupar ese nombre para su nueva carrera Aquí en el PUBG Mobile A madre Yo Ah ya no puedo poner carones más Miren No puedo acercar Ehh gente gente aquí Comido El negocio socio El negocio Creo que el botardo Ahí voy Ojo con la zona Y más bot que Gente en la torre de 3-5 creo Bueno 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 no 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 Uy Un botón Un botón Madre No Disparas en 3-5 No 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 Sí Pero me trajo la de médico Así que me sirve Ahí sí No 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 Sí, una Vale, puertas abiertas en 300 300 puertas abiertas Frío, ¿tú? Frío, frío Alá, 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 alá Alá, 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 alá Alá, alá, alá Alá, alá Alá, alá Alá, alá Alá Que de repente son dos hackers desde allá de Arabia y se nos cagan Y aquí, aquí faire ¡Suscríbete al canal! Si no era árabe, no sé, era por ahí, que a mi casa es el perro Yo le tenía una granada, men Ah, yo pensé que... es que saltó, venga, hacia acá Tío, a la verga que di, se quería matar ¡Uy, merga! ¡Eh! ¡No, no, 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 perro! ¡Ayuda, perro! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! El virus, venga, el virus, el virus, el virus, como siempre A la verga, tiene un huevo ¿Dónde está el vato? No, 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 puta Está en la casa, lo he visto, lo he visto, está en la casa donde entré Sí, en la casa, casa, casa Bueno, ya está No, no, bueno Men, pero viste el virus ¡El virus! Una vez más el virus, carajo Calma Ya no sé qué decir ya, men Ya no sé, ya no sé cómo expresarlo No